Bueno, presidente, para los estados de oposición que al final usted sí entregaron los libros, por ejemplo, en Querétaro, creo que se entregaron también cuadernillos. Ah, sí, 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 pero lo importante, y hay que agradecer que en 30 estados, los gobernadores ayudaron para que se entregaran los libros. Y si se van a entregar cuadernillos complementarios, pues eso es hasta bueno. Los mismos maestros lo recomiendan, no solo los libros. Que se tengan los libros de texto es muy importante porque es lo básico. Pero si se pueden tener libros de consulta o otros cuadernillos, también... Sí, así es, porque se habló con el gobernador. ¿Se acuerdan que aquí mencionamos que habían dos criterios? Uno, acerca de que aplicaba para todos, que no se repartieran los libros. Que ese era un criterio que se tenía en la dirección jurídica del gobierno del Estado de México. Y el otro criterio era el de los abogados de la Secretaría de Educación Pública. De que solo podía aplicarse para los que habían solicitado el amparo. Veinte personas o familias, ¿no? Entonces, hubo una reunión ayer y se llegó al acuerdo de que se entregaran los textos. Y el gobernador del Estado de México estuvo de acuerdo. Como otros gobernadores. Sí, ellos mismos fueron expresando de que iban a entregarlos. O sea, solo en estos dos casos por las controversias y por esta situación que ya hablamos bastante, ¿no? Pero yo celebro mucho que se ayude a que se entreguen los libros. Que no se deje la gente como sucedió. Que no se deje manipular. Porque no les funcionó a los que quisieron sacar raja política. No les funcionó. Fallaron, fracasaron. Porque ya es otro pueblo. Entonces, imagínense. Empiezan diciendo, ¿no? De que se va a inyectar el virus del comunismo en los ríos. Falso. Completamente. O sea, mentira. No pudieron demostrarlo. Porque no hay nada que lleve a ese propósito. Sí, al humanismo. Desde luego. Y a la ciencia. Entonces, muy tendenciosos se hicieron, ¿no? espantar con eso. No les funcionó porque no es nada más de gritar. Es que se tiene que argumentar. No es descalificar. Es presentar pruebas. Y mucho menos arrancar hojas como lo propuso el presidente del PAN y quemar libros. Imagínense lo que es regresar a los libros prohibidos. son muy retrógrados. Son muy retrógrados. que es evidente.